de los poetas más importantes de América, sin duda alguna, Leon de Grey. De hecho, ya mío, ese hombre fue nominado por Argentina a un premio Nobel y también en México existe un homenaje, un premio que lleva ese nombre. Así es, Alejandro, más suerte en la historia. Buenas noches. Hola. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Sí, se está cumpliendo 120 años de lo que sería el nacimiento de este gran poeta y les traigo ese libro que impulsó una exposición que se llevó a cabo en Bogotá que se llamó Motzinifadas de Gaspar, que consistió en que además en un cuarto de la 23 con 16, que era donde se ubicaba la casa de León de Grey, en plena zona de tolerancia de Bogotá, encontraron el cuarto del búho de este poeta, que era lo que él conocía como su discoteca, o ploteca, biblioteca. Y este libro fue uno de los que impulsó al filólogo que comandó esa expedición, por así decirlo. Es un libro de León de Grey, que además en la última página está firmado por el poeta con uno de sus otros yo. Entonces, este personaje que se llama Hernando Cabarcas se convirtió en un obsesivo de la obra de León de Grey y rastreó sus cosas hasta este sitio que hoy es una casa de Lenocinio que se llama Calamares. En medio de clubes nocturnos, el ruido de música y hombres en búsqueda de un amor ocasional, se cumplió una profecía que fue anunciada por uno de los más grandes poetas colombianos de la historia, León de Grey. El sabor de la noche vibra en tu boca palpitante. De Grey había anunciado que un tarambana, que según la Real Academia de la Lengua, es una persona alocada y de poco juicio, y un grupo de orates, es decir, personas locas, desquiciadas, iban a descubrir su archivo, lo que él llamaba Su Cuarto del Búho, donde guardaba sus libros y discos. Como parte de ese trabajo de reconstrucción de lo que fue como él mismo lo dimensionó, su mundo multitetra dimensio paramidal, pues un día tuve la fortuna de que me abrieran el Cuarto del Búho. Bueno, este archivo se parece mucho a la biblioteca de Don Quijote. Realmente es un concepto de biblioteca, es una idea de cultura, es una idea de escritura, es una idea de manejo de los lenguajes. Sobre todo son elementos particularmente propicios y especialmente preciosos para poder posibilitar la creación de textos contemporáneos, de textos de muchísimas calidades, por eso nuestra exposición es una exposición sonora, visual y adicionalmente documental. Es por eso que en el Bar Calamares, ubicado en el sector donde vivió León de Grave y donde se encontró el archivo, se realizó una exposición para conmemorar este hallazgo. Descubrir su biblioteca, lo que él hacía, lo que él leía, las cosas que lo inquietaban, nos permite desarrollar todo el mundo de León de Grave, le permite a las personas acceder a la mente de León de Grave. Motzinifadas es una palabra de origen portugués que empleaba al poeta y que hace referencia a una unión de muchas cosas. Gaspar de la noche era uno de los más famosos alter egos o otros yos con los que firmaba el poeta. Por ello, esta exposición y todo este trabajo se llamó Motzinifadas de Gaspar y es una mezcla de diversos elementos. Para acercarse al poeta era necesario Motzinifar, es decir, mezclar y crear. Cada uno ha participado desde su expertise, desde lo que maneja. En el caso de nosotros, no teníamos la propuesta de montar una banda sonora, fue saliendo a medida que íbamos grabando poemas, poesías con la gente. Tomamos una obra de Schubert, específicamente de la cual él habla en uno de sus poemas y empezamos a tenerla como inspiración y a partir de eso salió la banda sonora. Parte del universo del gran poeta colombiano salió a la luz. Y hay que tener en cuenta que para ser escritor hay que ser lector, ¿sí? Y hay que saber qué leen los escritores para entender su escritura. Y creo que ahí reside un gran valor de ese descubrimiento. Motzinifadas de Gaspar hace cumplir las palabras del maestro, quien decía que mantenía un diálogo constante con los investigadores del año 2000 y pico y que del más allá continuaría Motzinifando. Alejandro, entiendo que este archivo sobrevivió a una cantidad de obstáculos y que es casi un milagro tenerlo aquí con nosotros. Sí, así es. Sobrevivió a incendios, inundaciones, a que derrumbaran la casa de Grave para construir ahí un parqueadero, el parqueadero del Baratúnez, que es también propiedad de la señora que es la propietaria de Calamares, que fue donde se llevó a cabo la exposición. Además, el edificio de Calamares tiene una particularidad. Es el primer edificio de apartamentos que surgió en Bogotá. El sitio estaba lleno de historia, estaba lleno de magia, de mística. El hijo de la dueña y la señora fueron las que conservaron el archivo. Sí, está muy bien aquí veo que dice, se acabó de imprimir esta separata de hojas de cultura popular colombiana el día 22 de marzo. Lindo documento. Muchas gracias. Vale, Chávez. Gracias, Alejandro. Bien. Vamos a terminar, lo hacemos como siempre con música. El siguiente sonido también hace parte de una de esas novedades que nos sirve para refrescar el oído. Y esta sí, estoy seguro que le va a gustar. A mí me ha gustado mucho. Lo importante es que le guste a la gente. Y sé que a la gente le va a gustar también, porque es un artista innovador, uno de los más importantes de la década del 80, estamos hablando de Prince. Él es quizá de los más influyentes de esa década, no solamente por crear un nuevo sonido, sino también por crear un nuevo estilo en el atuendo de una pista. Maquillaje, el vestuario que usaba, la puesta en escena, todo lo que hizo este señor, pues se ha visto reflejado en Etne Ahora, que es considerado uno de los músicos más influyentes en toda la industria norteamericana. Esta canción se llama Esther, la ha lanzado recientemente y hace parte del que será su álbum número 41. El publica discos desde el año 1978 y se viene. Número lanzamientos esperados de este 2015. Andrés, muchas gracias. Con esto vamos a terminar, será solo por hoy. Deseamos que tengan todos ustedes una muy feliz noche. Nos encontramos de vuelta mañana aquí en 8.30, como siempre, Julieta. Nos despedimos con una sonrisa en el rostro. Muchas gracias. 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 Gracias.